Una nueva marcación de 10 dígitos para llamadas a números nacionales dentro y fuera del territorio nacional aplicará a partir del 3 de agosto de este año, que es muy sencilla para todos los usuarios, que ya no será necesario marcar los prefijos 01044, 045 o 7 o 8 dígitos. Para mayor tranquilidad, Telcel menciona que estos cambios no representan un golpe para el bolsillo de las personas porque no tendrán un costo extra por realizar las llamadas. Las empresas de telefonía explican que estas modificaciones obedecen a una disposición oficial que destaca la puesta en marcha de una nueva marcación y la homologación a 10 dígitos en beneficio de los usuarios y aplicará toda la industria de servicios de telefonía móvil y fija en el territorio nacional. ¡Gracias!